Emigrar a otro país es diferente para cada quien. Para algunos es cruzar por el cerro, el desierto. Para otros cruzar en un carro de incógnitos. Para otros cruzar con papeles. Hay más que ciudadanos y personas sin papeles. Yo soy residente de este país, lo cual significa que tengo documentos legales para trabajar, estudiar y salir del país. Pero no tengo la oportunidad de votar. No puedo vivir en mi país natal, ni visitarlo tan frecuentemente. Y hasta hay algunos programas de la universidad en los cuales no puedo entrar. O ayudas para estudiantes que no puedo obtener porque no soy ciudadana. Ser residente no es fácil. Es muy complicado obtener la ciudadanía. Para obtener la ciudadanía, se pide de requisito haber vivido cinco años en este país. Presentar pruebas de vivienda, demostrar que has hecho algo, ya sea trabajar o estudiar, una buena conducta moral. Y más que nada la prueba de residencia es uno de los requisitos más difíciles de cumplir. Porque tienes que poner tus últimos cinco años en una aplicación de unas cinco o diez hojas. Yo ya apliqué para la ciudadanía una vez y me la negaron. Era en el año 2017. Estaba en el colegio comunitario. Y ese día tenía un examen de una clase de anatomía. En la mañana tenía mi entrevista para la ciudadanía. Recuerdo que llegué temprano. Llegué con cartitas de estas, con notas. Donde tenía escrito todas las preguntas del examen de historia. Llegué temprano y me puse a practicar. Ya cuando fue la entrevista me tocó con un oficial de migración. Era asiático. Recuerdo que era súper serio. Muy, muy serio. Y ya luego me hizo las preguntas. Me hizo un examen oral y escrito de mi nivel de inglés. Ya después me dijo que si había pasado los dos. El examen de historia y el de inglés. Pero que no me podía dar la ciudadanía. Le pregunté por qué. Y me dijo que... Porque no había vivido los cinco años corridos en Estados Unidos. Yo le mencioné que pues, yo había estado la mayoría del tiempo aquí. Y sacó diez hojas donde las imprimió y me las mostró. Y me dijo que esa era la prueba de que yo no había vivido de corrido los cinco años. Y le dije que hubo una época que pues sí, yo cruzaba. Pero pues todo lo demás yo estuve aquí. Me dijo que pues no importaba. Que el requisito era vivir cinco años. Y que si no se cumplía, no se podía hacer una excepción. Y me acuerdo que comencé a llorar. Porque ya habían pasado cinco años y pues es un estrés menos. Y le dije, pero yo merezco la ciudadanía. Soy una buena ciudadana. Voy a la escuela, trabajo. Contribuyo con la economía. Y me dijo, no. No estoy diciendo que no seas una buena ciudadana. No seas una buena persona. Solamente no cumples con los requisitos. Así que vas a tenerte que esperar otros tres años. Entonces me tuve que esperar otros tres años. En esa época, cuando cruzaba a diario a México, cruzaba por dos razones. Una, porque rentaba con una viejita. Porque era el único cuarto que yo podía pagar. Y la otra es porque mi mamá tenía un negocio en el centro de la ciudad de Tijuana, de crepas. Entonces todas las tardes yo iba a ayudarla en cuanto salía de la escuela. Como a las dos me iba al centro de Tijuana a ayudarla a vender crepas. Entonces es por una u otra condición de la vida. Pues a veces no se facilita cumplir estos requisitos. Estoy a punto de empezar otra vez el proceso de la ciudadanía. Este año. Pero pues tengo miedo a que me la rechacen. A que me digan que otra vez no. Y si me llegaran a decir que no, otros cinco años de comprobar residencia. También a veces tengo miedo a no poder expresar realmente las cosas que siento. Como no puedo apoyar ninguna causa política o ningún movimiento relacionado con los derechos humanos. Porque uno de los requisitos es tener buena moral. Y eso puede ser arbitrario para cada quien. Lo que yo considero bueno para mí, que es apoyar a los derechos humanos. Para otra persona puede ser que en realidad estoy yendo en contra del presidente actual. Pero pues siento que dentro de las varias categorías de migración a otro país. Estoy en una de las más fáciles. Pero pues aún así no hay como vivir en mi país natal en México. Pero pues tuve que venirme aquí a este país, a Estados Unidos. Fue una mejor oportunidad, un mejor futuro. Seguir mis sueños de ir a una buena universidad. En ese sentido sí, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. 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 Gracias.